Música Volver ¿Cómo pude vivir Un año sin tu amor? Déjame decirte a mí El tiempo pasa Un año no es un siglo y yo Vámonos Volver Oh qué difícil es vivir sin tu amor ¡Y arriba, Vallarta! ¡Ay, no! ¡Y échale, Capaz! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Échale, todo ahí! Cuando entras estaremos juntos Te quiero tanto, amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piense siempre así El tiempo pasará ¡Ay, amor! A ver, queremos ver todas las manos arriba A las de gente de Puerto Vallarta, dice ¡Ay, no más, chiquitita! ¡Que se oigan gritos las mujeres! ¡Báilele, chiquita! ¡Ay, no más, chiquitita! Cuando entras estaremos juntos Te quiero tanto, amor El tiempo pasa, espérame Volveré ¡Ay, ay, ay! ¡Piense siempre así! ¡Que el tiempo pasará! ¡Ay, no más, chiquitita! La falta de esperanza Te quiero tanto, amor Un año no es un siglo Entonces estaremos juntos Contestaremos juntos Te quiero tanto, amor ¡Que el tiempo pase, espérame! ¡Venga, no lo oigo, dice! ¡Volveré! ¡Volveré! Siempre así, que el tiempo pasará ¿En qué estaremos juntos? Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Y séme siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Y séme siempre así Volveré Un año no es un siglo y yo Volveré 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 Volveré